Seguro que mirás, hola, se acabe el auto, aparecí en el auto Uy, pisé algo Bajate y fíjate si sigue vivo No llegues a pisar por favor CUIDADO La misma pregunta hiciste, ay Si Espera, no entendi, ¿Masa? ¿Qué tiene que ver con una masa, boludo? Nooo, a ver, no importa Te pregunto Putyshorts Se tiró por un helicóptero Dejame Sos doña Si sos Sos la doña Florinda ¿Para cuándo te conseguís tu profesión grafana? Jajaja Victor le dice a Joel Morte, eh, matar Pero de momento, Joel le dice a Victor Desayuna con huevo Jajaja Es una idiota Que puede aguantar otro mes así Si, cacol Alguien golpea la nuca, Mike Sorpresivamente Jeremías ¿Qué carajos haces perdiendo el tiempo? Acá, imbécil de mierda Encima tomando alcohol Jajaja Lo dijo que hice de una forma tan perfecta ¿Qué carajos haces acá? Perdiendo el tiempo imbécil de mierda Jajaja A mí me encantó como lo dijo Cien veces mejor que lo original Que el del After Smiler, boludo, me encantó Sin ofender Kande Lo hiciste bien, pero esto Aguantá, eh Si, si Podré explotar esta la mierda Me encantaría, pero no puedo ver No salía ideal Que lo explotes ahora que estoy al lado, viste Ah Salía ideal Si ¿Elefante? Seguía vivo Tranquilo, es que yo no voy a tardar mucho En manquearla, eh Genial Y la cámara final aparece que ande muriendo, boludo Es buenísimo Si Pero andate a la mierda Gracias Gracias loco Sos un capo Ay Corre Kande, tiré No miré nada igual, eh No miré nada igual, eh Lucas te salvé de una muerte Si, por el que me dejaste sigo Eh, bueno Casi te mato Y te salvé Mato el Mozi La guarden está en B Lista, la mierda Ea La primera victoria del día Boludo Un pollo Hay una rotecería Tiene que ir cortando los pedazos ahí del cachito clavado en el palo Boludo, pero, pero imagínate que Es que tiene dos escaleras de... Es que tiene dos escaleras de... Claro Llegó la ira de Pagan Buscándome por los... 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 Comboes... 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 Como un toro Coludo ¿Toro? Te juro que... Me desvío cuando... Cuando habló sobre... Alicea... Alitutu No sé cómo ella me puede... Dice, no sé... ¿Qué habías dicho recién? Musanbetutu No nada de pedro Jajajajajajajaja ¡Muzanbetutu! Qué es eso! Es horrible Qué yo qué Es que... Es que... Es que boludo Basta de comer Basta gurlo Boludo Delicato Chupa treping Nos hicieron pija No Amigo ganamos Ah pensé que perdimos No Fabri no Me cruzó Me cruzó el Amigos están todos juntos ahí no puede ser Ay amigo Dios mío Me diste dos Perotudo perdón Eh Sobrepensó un poquito Ok Dejalo, dejalo, dejalo Llego, 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 llego Es de la pasada Ay No Perdón boludo Pero boludo que haces Por suerte Tengo una clase acá Bueno Eh No, ahí me vino el doc como novio La puta que lo parió Si me pegaste a mi Luka en la cabeza Te pego con tu Te pego con tu Te pego con tu Te pego con tu WTF Lalalalalalalalalalala No pero Es quien sabe que si el que maneja clases es mujer o bruto Es que hay mujeres de verdad jugando acá Ah pero güey Daños loser Un Un Están esperotudo Y ahora también voy a hacer un atentado acá No, 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 no Enojaste, enojaste un poco Explotó la compu por poco La misma boludo que me mató a mi En la misma esquina Aparecí, aparecí ¿Por qué tengo la escopeta? No, amigos, ya está, está aparecido ¡Pero no! ¡Dios santo!